Bien, buenas tardes con todos. Siendo las cinco de la tarde con treinta minutos del día diecisiete de julio del año dos mil veintitrés, en las salas de audiencias del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia en Fábrica, dirigido por la señora jueza de Lillio Mano Soto Donaitis, el acto de continuar. Audiencia, expediente signado del número novecientos cinco dos mil veintiuno, incidente cincuenta y uno. Proceso seguido en dos extremos, es un requerimiento mixto. Sobreseguimiento a favor de Glodoaldo Álvarez Orell y Wilder Fernández y Girolde Solán. Delito de negociación incompatible. Y el requerimiento acusatorio en contra de Adolfo Ñabu y Gaspar y Edwin Espinoza Zúñiga. El primero como presunto autoria, el segundo como presunto guónguiste. Delito de negociación incompatible agravio a Estado Gobierno Regional de Aguacabrica. Dejo constancia que todavía se ha sido asesinado, registrado y grabado conforme ha sido prescribido el Código Procesal Penal y en fin de proseguir solicitar a los concurrentes, se sirva en la actividad. Ministerio Público. Bueno, ante todo, buenas tardes, señorita magistrada, y buenas tardes también con las demás partes provinciales. Por parte del Ministerio Público, Carlos Michel, Medina Arbani, Fiscal Ajunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Corrección de Funcionarios de Aguacabrica. Y con lo demás datos ya consignados en sesiones presentes. Para que diga, gracias. Defensas de libre elección. Defensa. Un momentito. De Wilder Fernández Girolde Solano. Buenas tardes, señora magistrada, en mismo modo con el señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa y más sujetos procesales. Quien hace uso de la palabra es el abogado Ángel Guita Cotaquilfe, con colegiatura número 073, ilustre colegio de abogados de Huancabrica, con los demás datos ya consignados en sesiones presentes, por la defensa del imputado Wilder Fernando Giralde Solano. Acreditado, señora magistrada. Bien, defensa de Edwin Espinosa Zúñiga. Señorita magistrada, buenas tardes y a los demás sujetos procesales. En defensa de Edwin Espinosa Zúñiga, el abogado Luis Fernando Ámez Damián, con registro del colegio de abogados de Junín 2353 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Defensa de Adolfo Ñaúy Gaspar. Muy amable. Con salud de la tarde, magistrada, y además a las demás partes procesales, abogado Giancarlo Gilizarbe Ayuque. Continuando en la defensa técnica del ciudadano Adolfo Ñaúy Gaspar, con los demás datos sobrantes en las audiencias anteriores. Muchas gracias, magistrada. Defensa de Glodualdo Álvarez Oren. Bastante resonante. Señorita juez, buenas tardes. Por la defensa del licenciado Glodualdo Álvarez, el abogado Diego Machuca Torres, con datos ya consignados en audiencia anterior. Bien, para que se me precise, si tenemos despacho pendiente que atender, previo a ello, preciso que los datos que han consignado, los doy por ciertos y varios. Tomando en consideración aquello, le pido al especialista me precise si tenemos despacho pendiente que atender. Señorita magistrada, y con saludo de la tarde a todos los concurrentes, mediante plataforma virtual, para informar por aspecto de escritos, pendientes por resolver, habiendo ya realizado la búsqueda, no se encuentran ninguno. Eso sería todo. Bien, entonces, ¿el estado de la causa, doctora? Señorita magistrada, habiendo revisado el expediente, no se ha logrado instalar la audiencia. Por lo tanto, estaría pendiente de la instalación, doctora. Bien, un momentito, déjenme observar el requerimiento. En la sesión pasada, el Ministerio Público realizó el requerimiento de sobreseguimiento. Se designó defensas de libre elección, las mismas que se encuentran el día de la fecha. Originó un debate y finalmente este despacho reprogramó la presente audiencia a fin de poder resolver la petición que se me había hecho. Bien, atilvo que la defensa de Glodobaldo Álvarez Ored hizo uso en la palabra aquel día. Pero respecto a la defensa de Wilder Fernández Giraldez Solano, doctor Guillinta, ¿tenía algo usted que manifestar? Sí, señora magistrada, si me permite. Bien, doctor, la escucho. Gracias. Esta parte procesal acude a vuestro despacho con la finalidad, en primer lugar, de expresar que no nos oponemos al sobreseguimiento solicitado por el señor representante del Ministerio Público. En segundo lugar, solicitar que apruebe este requerimiento de sobreseguimiento presentado por el Ministerio Público en base a las siguientes consideraciones, de manera muy breve. Mi patrocinado, de acuerdo a los hechos investigados, ha emitido el informe 1296-2017. Esto con motivo, pues, de esta aprobación del deductivo y adicional. En este informe, en el numeral 5.2, mi patrocinado, de manera textual, señala, también dicho expediente técnico de adicional y deductivo de obra número 01, debe ser evaluado por el área de la CREP para su respectiva aprobación y trámite correspondiente. Es decir, no aprueba en lo absoluto nada, mi patrocinado, sino que deriva este tema a la CREP. En segundo orden, señora magistrada, todo este proceso de aprobación de adicional y deductivo de obra número 01, ha seguido todo el trámite administrativo correspondiente, no solamente de la CREP, sino también de la subgerencia de infraestructura. Es decir, ha recorrido las áreas respectivas y ha contado por los filtros necesarios para su aprobación. Además de contar con las opiniones favorables de las áreas técnicas del gobierno regional de Huancabén. En consecuencia, no se evidencia ningún interés de parte de mi patrocinado para favorecer o beneficiar a la empresa Consorcio Oropesa. Finalmente, debe tenerse en consideración de que parte de toda esta investigación existe un informe técnico financiero, financiero pericial valorativo, en la que de manera muy expresa ha señalado que la responsabilidad directa de los hechos en materia de investigación recae en el supervisor de obra, ahora acusado ingeniero Adolfo Niagüigas Park, y en el acusado Edwin Espinosa Súbiga, en calidad de representante legal del Consorcio Oropesa. En consecuencia, no existe ningún elemento de convicción que se haya recaudado que vincule a mi patrocinado con el hecho delictivo. Mucho menos existe elemento de convicción que evidencia algún interés directo o indirecto de mi patrocinado para beneficiar o favorecer a la empresa contrachista Consorcio Oropesa. Razón por la cual, concluyo solicitando a su despacho, se declare fundado el requerimiento de sobrecimiento presentado por el señor representante del Ministerio Público en favor de mi patrocinado. He concluido, señora magistrada. Gracias. Bien. Tomando en consideración, entonces, lo que han expuesto, este despacho había ordenado en la sesión pasada o les había precisado de revisar los recaudos, a fin de que se pueda delimitar el requerimiento que se haya postulado en este despacho. Sin embargo, el expediente no ingresó al despacho y esto ha limitado a quien les habla pueda verificar los recaudos. Por lo que, me veo en la obligación de reservar el derecho de emitir la resolución que corresponde respecto a este pedido de requerimiento de sobrecimiento, al cual las defensas no se han opuesto. Es más, prácticamente se llenan a lo que establece el literal de que ha sido expuesto por el Ministerio Público. Es decir, que no existen al agente de condición que vinculan a los encauzados o a los investigados, que ahora concurren bajo el sobrecimiento en esta audiencia. Entonces, tomando en cuenta lo manifestado, han de ser emplazados en sus casillas electrónicas y ordenan que una vez se funcione el acta de audiencia y a la fecha, los otros ingresen al despacho. Esto bajo responsabilidad funcional. Notificados han de ser. Les notifico entonces con lo que estoy manifestando. ¿Ministerio Público? ¿Conforme con la disposición emitida por su despacho, señorita juez? ¿Doctor Luis Amés? ¿Conforme, señorita magistrada? ¿Doctor Jean Carlos? ¿Conforme, magistrada? ¿Doctor Guillinta? ¿Conforme, señorita? Notificados entonces. Concluye audiencia y se la grabación siendo las cinco de la tarde con cuarenta y un minutos. Permiso con todos. Gracias.